Entonces, estimado... Kenneth, hablemos de clases de computadoras, ¿cuáles se te vienen a la mente? Muy bien, ¿qué te parece si esas las denominamos en una categoría que se llaman de uso personal? Suena, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver acá en este curso, vemos primero qué es una computadora. Y una computadora se define de una manera bastante sencilla. Es un sistema que tiene cinco elementos. Tiene dispositivos de entrada, tiene dispositivos de salida, tiene una unidad de control, tiene un bus de datos y tiene una memoria. Vean de que aquí no habla de pantalla, de monitor, de teclado, de nada de eso. Solo con esas cinco partes, aunque los dispositivos de entrada y salida sean pines. Esto hace que, por ejemplo, el sistema que se encarga de controlar el frenado en los carros modernos, tenemos el sistema ABS, por toda definición, es una computadora. Es un microcontrolador, que es un chipsito, que es una computadora como tal. ¿Qué sucede? Que esa computadora usted no la utiliza para abrir YouTube ni para utilizar Spotify. Es una computadora que hace únicamente una tarea. Es un sistema de propósito específico. Entonces, tenemos grandes divisiones, propósito general, laptop, escritorio, propósito específico. Una sola tarea que debe ejecutar muy bien. ¿Qué te imaginarías que en el que ocurre, si por ejemplo, en el freno ABS, ocurre un pantallazo azul a esa computadora? Metes el freno y ocurre un pantallazo azul. ¿Qué pasaría? Metes el freno y cosas malas pasan. Entonces, si bien es una computadora, tiene características específicas que son muy importantes considerarlas para la aplicación en la cual vaya a ser utilizada. Entonces, hablaremos de computadoras personales. Laptops, computadoras de escritorio. Aquí no hay mucha, donde hacer mucha cabeza. Sin embargo, existen una serie de computadoras que no brindan funciones o aplicaciones a una sola persona, sino que a una multitud de aplicaciones o una multitud de personas o una multitud de usuarios. Estos son los servidores. Entonces, ¿qué caracteriza un servidor? Un servidor en capacidades y también en dimensiones generalmente es más grande que una computadora, que una computadora personal. Se acceden a través de una red, usted llega a través de una red de SPIP o internet, accede a los servicios que están alojados en ese servidor. Un ejemplo, la aplicación del banco, cual sea cual sea el banco que ustedes estén utilizando, está alojada en un servidor. Y las cargas de trabajo difieren bastante de las cargas de trabajo de una computadora personal. ¿Por qué? Computadora personal, YouTube, Spotify, Excel, Word. Servidor y aplicaciones en HTML para una página web para que la accedan miles o millones de usuarios incluso. Sin embargo, internamente se nos va a aparecer, van a ser muy similares a lo que es una computadora personal. Servidores, vamos a encontrar muchos sabores y tamaños. Desde chiquititos hay servidores tipo Blade, que es como el tamaño de una laptop que se meten en un gabinete, cientos de ellos para proveer un servicio, hasta chunchones, las supercomputadoras que vemos en las listas de computadoras más poderosas. Entonces, esto que vemos acá es un... Es conocido como un data center. O un banco de servidores. En particular, no sé si han tenido la oportunidad de entrar a un lugar de esta clase. Yo cuando trabajé en el área de las telecomunicaciones, pues era mi día a día pasar metido en un lugar así. Y la telefonía, por ejemplo, Toda la red, procesamiento de la red 3G y 4G actual en el país, se hace en algo que se ve muy similar a esto. En un centro de datos, telecomunicaciones, pues requiere de muchos servidores para llegar a proveer un servicio. Tenemos otra categoría. Esta categoría es la conocida como los sistemas empotrados o las computadoras empotradas. Hay más computadoras empotradas que computadoras de propósito general. ¿Qué es una computadora empotrada? ¿Qué características tiene una computadora empotrada? Suele tener unas capacidades más austeras en cuanto a capacidad de procesamiento, almacenamiento de memoria. Y capacidades que una computadora usa personal. Pero tienen una característica fundamental. Es propósito específico. Son especializadas. ¿Por qué podemos llegar a decir que la mayor cantidad de computadoras que existen son de esta clase? Facilísimo. Hay un ejemplo que es súper claro. La laptop o computadora de escritorio que usted tiene, mínimo, 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 va a tener 20 computadoras empotradas. Ejemplos. El controlador de la pantalla es una computadora. El controlador del mouse es una computadora. El controlador de los dispositivos USB es una computadora. El controlador de Discovery es una computadora. Hay computadoras especializadas a lo interno para cualquier función que ustedes se puedan imaginar. Se utilizan para Tom. Entonces, vamos a tener computadoras empotradas hasta en aplicaciones que la gente... Ignora que hay una computadora. Por ejemplo, microondas. Esto es lo que tiene este sistemita donde usted programa el tiempo. O le pone palomitas y pone hacer ahí lo que quiere hacer. Y es un pequeño microcontrolador que es una computadora empotrada que se encarga de dar esa función. La gente ni se puede imaginar de que al usar el microondas están utilizando una computadora. También los coffee makers, estos donde usted les programa la hora, es una computadorcita lo que tiene ahí. Una de las características que mencioné es que tienen capacidades más austeras, más limitadas. Puesto que son de aplicación específica, vamos a utilizar una computadorcita o un sistema que nos dé estrictamente lo necesario para esa aplicación específica. Entonces, se podrán imaginar de que no necesitamos una computadora última generación para el microondas. Con cualquier microcontroladorcito barato, eso nos va a servir. Entonces, el rendimiento mínimo con limitaciones en costo y poder que nos sirva para lo que queremos hacer, funciona lo suficientemente bien para una computadora de esta clase. Entonces, computadoras empotradas, cámaras digitales, GPS, videojuegos, saben todo. Son sistemitas con aplicaciones específicas. Entonces, voy a dejar el tema de tipo clases de computadoras acá y continuaremos con la era post-PC.